Hola, somos David y Patricio, coordinadores de proyectos en HIT y os vamos a contar el protocolo de muestras y análisis de microplásticos en ríos que hemos elaborado en nuestro convenio con el proyecto LIBERA. Como sabéis, los microplásticos son uno de los problemas a los que se enfrentan actualmente los ecosistemas naturales, afectando a la salud de la naturaleza y sus especies, incluyendo la especie humana. Los microplásticos que llegan a la naturaleza pueden proceder de muy diversas fuentes. Plásticos más grandes que se acaban fragmentando, pequeñas esferas plásticas que se usan en la industria del plástico o en la cosmética, fibras textiles que se desprenderán al lavar la ropa o a usar el estropajo y otras muchas fuentes. Tanto a través de la basura abandonada, la basuraleza, como por los sistemas de canalización de agua, muchos de estos elementos acaban en los ríos y finalmente en los mares. Pero realmente no sabemos cuántos ríos están afectados, qué cantidad de residuos están presentes en sus aguas o qué tipología de microplásticos es la más frecuente. Por esto hemos desarrollado una metodología que sirva a técnicos, investigadores, profesores, para conocer mejor qué tipología de residuos hay, saber detectarlas y poder sensibilizar a la población acerca de este problema ambiental. Para ello nos hemos basado en nuestra experiencia como biólogos, en entrevistas y reuniones con expertos de diferentes zonas de España y del mundo y con distintas pruebas en campo y en laboratorio. El protocolo que puedes descargar libremente y utilizar según tus objetivos muestra la manera y materiales que necesitas en el campo y en el laboratorio y está pensado para adaptarse a diferentes proyectos y actividades. Nada más, esperamos que te sea útil para tu proyecto, para tu investigación, para tu espacio natural, para tu cuenca hidrográfica o tus ríos, tus alumnos o tu acción de ciencia ciudadana. Nada, puedes contactar con nosotros cuando lo necesites y muchas gracias. Muchas gracias.